Aunque había prometido no olvidarte Enterrar en lo más hondo tu recuerdo Y entregarme otros sabores por completo Todo se quedó tan solo en el intento Yo que había jurado que no volvería A nombrarte ni siquiera en mis sueños Y ocuparme todo el tiempo con mil cosas Para no dejarte a ti ningún momento Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Aunque puse mi palabra de por medio Y te abrí la puerta para que te fueras Tú te niegas a salirte de mi vida Entre más quiero olvidar, más te recuerdo Aunque vuelvas cada vez que te mencionan Yo me alejo a donde no pude escucharte Y me hago una muralla de silencio Para no dejar salir ningún te quiero Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti, sigo viviendo en ti Sigo extrañándote, sigo queriéndote Sigo pensando en ti